Música Hola que tal, como están? Bueno pues hoy les traigo este de mi primer look navideño Que después sabe cuantas veces que lo he querido hacer y subir O por X motivo siempre no termino subiéndolo ¿Por qué? Porque, primera por cuestiones de salud Ahorita estoy un poquito mejor Me dio un ataque de asma Y hacía mucho tiempo que no me daba Pero como que ahorita ha estado muy frío aquí Entonces hacía fácilmente como unos 8 años que no me daba un ataque de asma Entonces estaba yo tositositositos y no podía Cuando por fin pude grabarlo Compré una cámara nueva Y no le hallaba muy bien a la cámara Total de que como que salió defectuosa Se borró el video, bueno un despapalle Total de que ahorita dije bueno Ahora si lo voy a hacer Y aquí está el primer look navideño Que voy a hacer Es un smokey Pero este con brillitos Usándolo Estás básicamente usando esta sombra de Milani Que es la blackout Está súper súper padre No sé si la cámara alcanza a captar los brillitos Está bien suave Y también mi paleta de Milani Entonces bueno Si te gustó como lo hice pues te invito a que te quedes viendo el paso a paso Bueno chicas pues yo ya empecé poniéndome el primer El de ELF Entonces ahora vamos a tomar el NYX Jumbo Pencil en color black bean Que es un color negro Y voy a aplicarlo con una brocha sintética De pelo sintético claro Entonces este La razón por la cual lo aplico con la brocha sintética Es porque y no con el dedo Es porque como que siento que Al momento de aplicarlo así solo Directamente Como que Te deja O sea te deja muy marcado O sea te Como que aplicas mucho producto Y con eso es un poquito más fácil como de difuminar Ok Entonces este Vamos poniéndolo sobre el párpado móvil nada más Ahora nos vamos a ir Vamos a poner un color como Blanco Unos blancos como un Blanco como tipo Contornos grisáceos Voy a agarrar este color de la paleta de Milani Voy a agarrar este color que es el Color Ice Este Y Lo voy a poner debajo del arco de las cejas Nos vamos a Con el color Voy a tomar De esta Esta sombra de Milani Que está bien bonita Tiene unos brillos bien padres Como color tornasol Que es la Es la black out Está muy bonita Y con una brocha también así en forma de C Voy a aplicarla en el párpado móvil Ok Voy a tomar Por eso también les dije estas brochas de LA Colors Me gustaron mucho estas brochas y las compré en la tienda de la Family Dollar Bueno Ahora vamos a tomar esta brocha también de LA Colors Que es la Eyeshadow Blender Voy a tomar este color El Es el No Es el color silver Que está bien en la paleta de Milani Este Con la brocha Eyeshadow Blender de LA Colors Y la vamos a aplicar En esta parte de aquí Así para que No sea Mucho más fácil difuminar Ya que acabamos de difuminar Voy a poner un poquito de delineador negro Aquí en la Zona de las Pestañas Exterior Estas de aquí pues Entonces ahora voy a A difuminarlo con una esponjita así como esta Con una brocha en forma de ángulo Voy a tomar la misma Sombra La La Blackout de Milani Y voy a Ponerla encima del delineador Que ya pusimos aquí Voy a rellenar Voy a llenar la línea de agua Con un delineador blanco Simplemente para Dar el efecto de que el ojo está un poquito más grande Y con una brocha así como en forma de Así redondita y chiquita Como de precisión Vamos a tomar el mismo color que tomamos Para aquí debajo del arco de las cejas Y Lo vamos a aplicar En el lagrimal En la línea interna Y vamos a difuminarlo Ahora vamos a delinear el ojo con Primero Con el delineador negro El delineador líquido negro Y encima Ok, para dar ese efecto De ese otro delineado Vamos a ponernos Este de Adara Paris Que es el color El EG19 Que son puros brillitos Como color plateado Muy bonito Y Vamos a A delinear Ahora me voy a poner las pestañas procesas Y ahorita regreso Ok Bueno chicos, chicas Ese es el look final Espero que les haya gustado Así es como luce Se mira muy, muy, muy llamativo Y el El delineador De glitter Se mira muy, 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 muy bien Abre bastante la mirada Es muy, o sea Llama mucho la atención Bueno, entonces Mis labios Me puse el Labial de NYX Que si no me lo traje, chicas Si, si me lo traje Que es el color Thalía Esta que está aquí Y encima me puse El gloss de De NYX también Que es el LG112 Es este Muy bonito encima Y en mis mejillas Me puse el rubor de Bisul Número 3 Nos miramos en otro video Ok Bye Bye